El alcalde del Valle de San José, Alexis Burgos Rincón, se ratifica que el caso de la pérdida de una ambulancia de su localidad está en mano de la Fiscalía, y es ella quien en última debe resolver la situación. Sobre el tema, el mandatario informó que el proceso aún no ha terminado, que comenzó en septiembre del año 2020. Estuvo audiencia la señora gerente del hospital, pues la verdad sí todo el proceso lo lleva a la Fiscalía, a los entes pertinentes, pero eso va avanzando y llegará el día que se tome la decisión de quién fue el que tuvo la culpabilidad de este hecho. Está en manos de la Fiscalía. ¿Cómo está de todas maneras el servicio de diencias? No, es que nosotros bien, o sea, esa ambulancia no estaba funcionando para prestar el servicio de ambulancia, estaba ya almacenada, pero las otras tenemos dos ambulancias que nos prestan el servicio. Hay que recordar que a mediados del mes de agosto del año 2020, la Junta Directiva del Hospital del Valle de San José, había autorizado el peritaje de la ambulancia marca Toyota, que desde hacía tres años no prestaba el servicio, con el objetivo de efectuar la venta y con el dinero recaudado, hacer las diferentes mejoras al hospital. Lo único que se sabe es que la ambulancia fue llevada a un taller de reparación en San Gil y de allí supuestamente apareció en el sur de Bolívar. En su momento, el presidente del consejo de la localidad, José Becerra, había solicitado la renuncia de la funcionaria de la época por el caso de la ambulancia, pero nunca prosperó la iniciativa.